Las transformaciones ocurridas en las últimas décadas, inflación, el desempleo, el empobrecimiento, sumado a la modernización económica y de reforma neoliberal implementada durante la última dictadura militar y profundizada con la gestión menemista, han modificado profundamente las relaciones entre los distintos grupos sociales. Los habitantes del barrio cargan consigo una historia dura, de sufrimiento, de padecimiento, que afectaron a todas las familias del barrio de una manera u otra. Tu vistes de seda y yo de paja, nos complementamos como novios, tu tomas agua destilada, yo agua con microbios, tu la vives fácil y yo me fajo, tu sudas perfume, yo subo trabajo, tu tienes sofero, yo camino a patas, tu comes pilete y yo carne de lata, nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico, pégate a mi que no te contamina, si con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita... El sentido de pertenencia de los jóvenes es un fenómeno complejo que está constituido por diferentes dimensiones, entre ellas las identidades, que remiten a las identificaciones posibles con respecto a la sociedad como a los grupos que la integran. La participación que es clave para que los jóvenes puedan expresarse o reaccionar, ante por ejemplo los mecanismos de exclusión social, la comunicación, que ha pasado a ser central en la configuración de la subjetividad juvenil y en la creación de nuevos sentidos de pertenencia, desligados del territorio. La discriminación, que incide negativamente en la cohesión social y las expectativas de futuro, que están mediadas por la percepción de la estructura social. El sentido de pertenencia está asociado a las expectativas de futuro. En efecto, este se verá afectado, ya sea que la sociedad genere expectativas de movilidad social y las satisfaga, o bien las genere y luego las frustre, o simplemente no genere expectativas de un futuro mejor, lo cual puede fomentar, entre otros procesos, la inmigración en busca de mejores oportunidades. O frutas, como mandarinas, naranjas. Y para tener un trabajo bueno, ¿tenías que hacer de plata o no sé? No, no, en realidad el trabajo bueno se conseguía por el estudio. Tenía que tener estudio para hacer un trabajo bueno. ¿Hace cuánto vive hasta en Barrios Calví? Hace aproximadamente 22 años. ¿En los últimos años vio algún cambio cuando usted llegó acá? Sí. Sí, la gente, más que nada la gente cambió mucho porque en el sentido de que, en el sentido de la droga y todas esas cosas, están más controlados, según a mi simple vista. ¿Y usted sufrió un episodio de discriminación en el barrio? Al principio cuando llegué al barrio, sí. ¿Pero de agresiones o de miradas? No, de miradas, de miradas, tanto como verbalmente. ¿No tiene anécdotas de vecinos o conocidos que de acá hayan tenido problemas para conseguir trabajo con el porcentaje de Barfatio? No, no, no escuché ningún tema sobre eso. ¿Cuando usted llegó acá a Buenos Aires, ¿le costó conseguir trabajo? No, no, ¿saben qué no? Fue fácil conseguir trabajo. En el año en que yo vine había mucho trabajo en abundancia y era muy fácil conseguir. Es más, he cambiado mucho trabajo desde el principio del año, desde el principio del año en que estaba acá. ¿Vio gente discriminarse entre sí, vecinos? Los chicos más que nada se discriminan tanto verbalmente como cargándose. ¿De qué edad? Más o menos. Más o menos, y los chicos de 18, 19, 20 años son los que más... ¿Agresiones verbales o físicamente? No, verbales, no. Vicente Espinaz. Bien italiano. ¿No? ¿Cómo? Bien italiano. Ah, sí, yo. ¿Cuánto hace que vive en el barrio? 20 años. ¿Y de qué provincia es, Vicente? Vicente. ¿De qué provincia es? No, soy de Capital Federal. ¿Por cuál motivo fue que vino a vivirse a Buenos Aires? O sea, a Barrofaldy. A Barrofaldy. A Barrofaldy. Pero vi a Barrofaldy 20 años. No, ¿por qué motivo? Y el motivo fue una estafa económica que tuve, en la cual perdí mucha parte de mi patrimonio. Y tuve que, obligadamente, buscar una vivienda económica y una zona económica, valga la redundancia. ¿Y nunca se sintió discriminado acá en la zona del barrio? Y, para decir la verdad, en cierto momento me sentí, durante toda esta presidencia que tengo en este lugar, en cierto momento me he sentido discriminado. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que era un residente nuevo y parece que tuve, no sé, tuvo un poco de fastidio. En vídeo, ¿no? El haber sido el primer comerciante que puso un negocio de kiosko en la zona, en esta cuadra, porque había otro negocio. Pero en esta cuadra, y fui un poquito resistido. Pero eso con el tiempo ha pasado. Se acostumbraron, digamos. ¿Cómo? Se terminaron acostumbrando. Y se terminaron, tal vez, la insistencia de mostrar que no era la persona, tal vez, que me tildaban. ¿Y no tiene anécdotas de vecinos o conocidos del barrio que haya tenido problemas para conseguir trabajo por ser la grufaldi? Para, ¿cómo? No te entiendo. O sea, si no conoce a conocidos que tuvo problemas para conseguir laburo porque fuese del barrio. Y porque fuese lo que, no, en forma particular no, pero he escuchado. No tendría, sería un atrevimiento de mi parte, porque ha sido conversaciones, tal vez, generalizadas que he tenido. Y eso sí, eso sí, debo recalcar que en esta zona está un poco tildada de desconfianza, emanada tal vez del transporte, como puede ser un remis que tomes en otro lado, o un taxi, y la gente retasea un poco de venir. Es una cosa que luego he padecido cuando, en un momento dado, no he tenido mi coche y he tenido que volver a mi casa y he tenido problemas para entrar. Tal vez me dejaban a una cuadra, o sea, a la ruta, en la ruta. Como es costumbre, tal vez, de llegar taxis acá o remises de otro lugar y lo dejan en esta esquina donde estoy residiendo. No se atreven a tomar más distancia. ¿Alguna vez te planteaste el tema de la discriminación? Todos sabemos que existen, sabemos que somos parte y que en muchas ocasiones son inconscientes. En algunos casos son inevitables, son autorreflejos. La discriminación tiene que ver con procesos de formación de una sociedad. Tiene que ver con cosas que vamos creyendo que son válidas y difícilmente nos planteamos la posibilidad de verlas diferentes. Hay grupos que son estigmatizados. En muchos casos, esos episodios de discriminación generan y tienen como consecuencia la violencia. La única discriminada debe ser la violencia. He vuelto a pasear por mi barrio, recuerdo de una infancia pura, pero mi barrio ya no es el mismo. Ahora hay gente de piel oscura, de piel oscura. Quiero al barrio como era antes, saquen a los inmigrantes, que crezcan plantas y pinos. No morochos de países vecinos, no morochos de países vecinos. Nada bueno se tiene con ellos. A pesar de Paraguay, de Bolivia, del interior y del norte de los países, todos somos seres humanos. Somos votales. Todos tenemos derechos. Uno de los malvivientes falleció, uno menos. Tengo el dato de que el otro delincuente que estaba gravemente herido murió. Dos menos. Dos menos. Rico. Pobre. Negro. Con ropa deportiva o sin ropa deportiva. No alquimines. No nos atrapes. No pongas apodos que nos gustan. Todos somos del barrio. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Aquí se baila como bailan los pobres. Plata pa' moverse, necesita votar. Sí, cacachonda. Cacachonda, caca, cacachonda. Aquí se baila como bailan los pobres. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, caca, cacachonda. Aquí se baila como bailan los pobres. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, caca, cacachonda. Cacachonda, caca, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. 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 Gracias.